Si en una ciudad hay un millón de habitantes, si cada uno tira un desperdicio, ya sea pequeño, al suelo podemos formar un vertedero o un montón de basura. Por eso tira la basura al sofacón, ya sea pequeña o de cualquier forma. Un mensaje de la presidencia de los regidores del municipio de Guayabal, al mando de Johnny Paulino. Construyendo y formando verdadero ciudadano para un porvenir cierto y grande para el distrito municipal de Guayabal. Construyendo ciudadanía. Así se hace patria.